Se lo llevó, bendito sea Dios, pero como lo van a dejar parqueado ahí si la gente sabe que no se puede, Dios, nuevo mira, ay no, tiene la mano en la cabeza, mira el de la camisa, tiene la mano en la cabeza, Nadie puede hacer nada, nadie, ay bendito sea Dios, ay no, ay no, por favor, ya yo sabía que se lo llevó con un parquito de papel, mira, ay no, Dios quiera que se aguante con algo, ay no, ese es el man Marita, ese es el señor, ahora chocó el otro, ahora chocó el otro, ay chocó, ay se encalló, que no vale, se quedó, se quedó, debes de amarrarlo, 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 ay que Dios, ay que Dios no vea, pero debes de amarrarlo, aquí nadie quiere, porque tú sabes que me quiere, que vergüenza esta, ahí está el mono, ahí está el mono, el mono se va a meter, No, que no se atreva, porque imagínate, la gente sabe, la gente sabe, la gente sabe, que no puede dejar,